descubramos juntos los beneficios de beber una taza de té es una de las bebidas más populares y antiguas del mundo de hecho la mitad de la población mundial consume té en sus diversas formas y variedades de negro verde blanco de tipo o long sea cual sea tu preferido lo cierto es que consumir una taza de té de este brebaje tiene múltiples beneficios para nuestro organismo porque contiene antioxidantes reduce el estrés y baja los niveles de hipertensión entre otros tomarte caliente en un día frío puede resultar más que reconfortante y aporta una serie de beneficios sólo debes descubrirlos antioxidantes este contiene antioxidantes que pueden ayudar a retrasar el proceso de envejecimiento regenerar y reparar células muchos estudios sugieren que los antioxidantes también ayudan a nuestro cuerpo a prevenir el cáncer también ayudan a prevenir la diabetes hay algunas pruebas que sugieren que el té verde podría reducir el riesgo de contraer diabetes tipo 2 sistema inmunológico ayuda a fortalecer el sistema inmune ya que con su contenido de flavonoides y vitamina h asisten al buen funcionamiento de las defensas del cuerpo y previenen el daño celular el té negro puede reducir los efectos del estrés un estudio egipcio sobre los efectos del té verde sobre los antibióticos dice que el té sirve para aumentar los efectos de las drogas para matar las bacterias un estudio que comparó los niveles de actividad inmune de los bebedores de café versus los bebedores de té encontró estos últimos con niveles inmunológicos hasta cinco veces superiores reduce accidentes cardiovasculares beber té previene la formación de peligrosos coágulos de sangre que menudo son la causa de los accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos también ayuda a disminuir la presión arterial si bebes todos los días ayuda a reducir el riesgo de hipertensión arterial tomar entre dos a tres tazas de té al día reduce en un 70% el riesgo de un ataque al corazón combate la caries aunque no lo creas beber té incluso reduce la placa bacteriana esto debido a que los compuestos del té son capaces de reducir el ácido de las bacterias que causan caries en la boca los taninos presentes en el té aportan flúor natural y protegen al esmalte dental de los efectos que produce la placa bacteriana en los dientes el aporte de antioxidantes previene la halitosis sobre todo si optas por un té de hierba sin azúcar el té te mantiene hidratado beber té te mantiene siempre hidratado cada taza de té que bebes sobre todo las variedades que tienen poca o ninguna cafeína además ayuda en la digestión del cuerpo debido a que el té ha sido utilizado durante miles de años como un digestivo después de las comidas otro de sus beneficios ayuda a aliviar los calambres en el estómago sin calorías si quieres cuidar tu dieta y no subir de peso lo ideal es tomar una taza de té sin azúcar ni leche ayuda a reducir la grasa temporal los antioxidantes presentes especialmente en el té verde son bloqueadores naturales de la grasa especialmente la grasa abdominal y evitan su absorción beneficio cognitivo el té verde en particular tiene un tipo de antioxidantes que estimula el buen funcionamiento de la memoria y protege el cerebro del desarrollo de enfermedades cognitivas como el alzheimer ya lo saben el té un aliado mágico nosotros acabamos de ver sobre los beneficios y las propiedades del té cari tú sabes que hoy en día podemos encontrar en el mercado muchísimas variedades de té pero no se olviden que el té negro y el té verde son los más importantes que nos ayudan desde el corazón nos ayudan a mejorar la memoria nos ayudan a la circulación y también como un sistema preventivo por ejemplo para las personas que tienen problemas de circulación en realidad tiene muchísimos beneficios mi querida marina no podríamos pensar que en estas hierbitas podemos encontrar tantos tantos beneficios así que es muy importante que usted los consuma como mencionaba el gordito en la nota si usted no quiere subir de peso esta es una muy buena opción si usted quiere bajar de peso el té como tú lo decías del té verde ayuda muchísimo y si quiere mantenerse hidratado también es importante verificar que no contenga cafeína ya que la cafeína lo que hace es deshidratar el cuerpo así que si usted quiere mantenerlo hidratado tiene que tomar un té que no contenga cafeína pero además de todos los beneficios que nos que nos brinda decía que combate las caries que nos ayudaba para no formar coágulos en nuestro sistema para no tener ninguno ningún problema que obviamente traen todos los coágulos se mantiene hidratado como ya lo habíamos mencionado así que bueno es importante que usted también lo meta dentro de su dieta diaria y se tome una tacita de té además es delicioso nosotros aquí disfrutamos del té al máximo así es que sabes que en los días de frío también por ejemplo usted se toma una taza de té bien calientito y le va a poder calmar esos ataques de frío que a veces tenemos y sabes que también cari por ejemplo nosotros tenemos que aprender a tomar el té como parte de nuestra dieta diaria porque por ejemplo cuando usted acaba de almorzar o de cenar usted se toma una tacita de té caliente de té negro o té verde pues puede ser buenísimo para que le va a ayudar a la digestión y como decíamos antes le va a ayudar también a bajar de peso